En el parque, después trabaja Lisboa, obra, metro. En la semana, dos por día, dos comprimidos, uno al almozo, cuando acaba de almozar, primero come, y después toma el comprimido, a noche, cuando come, primero come, después toma otro comprimido. Sí, mira, hijo, Alejandra, evita un poco el alcohol, ¿está bien? Evita, hijo, ¿sabe por qué? Porque con este tratamiento, si no está partido el pie, si el osso no partió, va a quedar mejor. Si se partió, tenemos que hacer rayos X para ver, por eso es que puse esta ligadura elástica ahí, que es para ver si esto pasa. Esto es antiinflamatorio, ¿no? Si la pierna no se rompió, todo va a pasar. Si no se rompió, entonces se rompió. O una tabla después de la tarde y otra tabla después de la tarde. Bueno, yo entendí, entendí, que primero toma la comida y luego toma la tabla. ¿Cuándo? 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 ¿Cuándo qué? No precisa. No, no precisa. Gracias. Nos vemos. No, no, no. No, no, no. El provecho. ¿Cuándo qué? Sí, mira, lo. Pues lo que quédico. ¿Cuándo? ¿Cuándo qué? Nada, ¿cuándo qué? ¿Cuándo qué? No, no. Un borde de bueno, ¿no? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.